La provincia arregló la paritaria y cerró la paritaria el día de ayer con los gremios oficialistas. ATE y SICOP rechazamos de pleno la propuesta, primero porque un 3,6% que en plata significa para un auxiliar que recién inicia, 273 pesos. Y para aquel que tiene muchos años de antigüedad, 310 pesos. El mismo gobierno reconoce que la inflación de este año es del 40%. El aumento que recibimos los estatales es del 31%. Entonces se abrió a mediados de noviembre por las medidas de fuerza, cuando habían firmado el acuerdo paritario. Cerró la paritaria a principio de año ilegalmente, nos dio la justicia y la razón. Entonces a un gobierno que miente y que dice que va, pero que en definitiva cuando llega el momento de los hechos, si estamos hablando que el mismo gobierno reconoce que hay una inflación del 40% y los estatales logramos un 31%, es grave que nos quieran decir que el año que viene cerraron la paritaria y vamos a tener un 18%, que no es 18%, porque recién el aumento sería en marzo. Viene un año mal, con una mentira de un 17%, del 18% que es mentira, que terminamos cobrando un 15%. Si empezamos el año con todo este tipo de nivel de mentira, vamos a tener un año de mucho conflicto. Realmente la gobernadora no comprende la realidad de los trabajadores estatales, porque si tuviera noción que tres cuotas de 63 pesos es el 10% del sueldo básico de un auxiliar del 2015 de diciembre, tendría que darse cuenta que ahora el 10% de un sueldo básico de un auxiliar son 300 pesos. Estamos todos los trabajadores estatales, el 70% de los trabajadores estatales, por debajo de la línea de pobreza. Para vos no estar dentro de la línea de pobreza, necesitas cobrar 12.000 pesos como mínimo. Ningún trabajador de la provincia de Buenos Aires, estamos cobrando, el 70% estamos cobrando menos de 10.000, 11.000 pesos. Entonces, muchos compañeros son sostén de familia. Sus parejas o su situación viene muy complicada, porque se está quedando mucha gente sin trabajo. Y esto es lo que dijo la gobernadora cuando hizo campaña. ¿Qué iba a pensar en sus trabajadores? Espero que deje de pensar así.